Porque hay una pregunta que tú como hincha del fútbol nos puedes ayudar a responder. ¿Tú crees que Chile llega al Mundial o no? Yo creo que si mañana van y juegan bien, juegan inspirado, juegan seguro, hay una línea defensiva que respalda al medio campo, sí pueden clasificar. Pero hay que ver a lo que pase mañana. Ajá. Y tú, Tadeo, desde tu perspectiva, insisto, tú dices yo no soy especialista en fútbol, no tienes por qué hacerlo tampoco. Tú has visto esta crítica, yo me imagino que escuchaste lo que decía la gente, que están agrandados, lo decía recién otro técnico, José Zulantay, lo plantea el anterior técnico, San Paolica y algunos liderazgos complicados. ¿Tú cómo ves eso? Yo creo que las declaraciones son respaldadas acorde a cómo jueguen. Si un jugador tiene grandes problemas de ego, pero juega excelente, ese tipo de declaraciones no afectan. Pero si no logra rendir tan bien, no pasa nada. Una anécdota, por ejemplo, con el año 80, y jugaba Argentino Juniors contra Boca. Ajá. Y entonces le preguntan al arquero de Boca que qué piensa de un joven ahí con talento que se llama Diego Armando, que jugaba en Argentino Juniors. Y él dice, ese gordito a mí no me hace ni dos goles, ni un gol, perdón. Y Maradona después dice, le quería hacer dos goles, pero le voy a hacer cuatro. Y para terminar el partido ganó Argentino Juniors creo que 5-2, con cuatro goles de Diego Armando. Claro. O sea, si las declaraciones van acorde de cómo juegan. O sea, si el talento te respalda, si el talento te respalda, tú mismo vas a andar. Yo creo que evidentemente Chile puede ser una de las mayores selecciones del mundo. Tiene la capacidad para poder jugar a un gran nivel, pero como decía antes el panelista, tiene que demostrarse y yo creo que se puede demostrar. Oye, Tadeo, y tú como joven, como hincha, ¿tú estás preocupado por lo que le pasa a la selección chilena o es un mal momento nomás que se va a superar? En verdad, me preocupa un poco que no se pueda clasificar a Rusia, porque en verdad me gustaría ver que la generación dorada juegue un último mundial. De verdad me gustaría ver eso. Bueno, es lo que todos nos gustaría. Y una cuestión que también es fundamental, Tadeo, y que tú lo dices, la generación dorada, y ahí uno empieza al tiro a preguntar, bueno, ¿y quién viene detrás de esta generación dorada? ¿Tú has visto algún recambio? Te lo pregunto porque tú eres dirigente estudiantil y así te diste a conocer en todas partes. Y después de la generación, podríamos decir, dorada de los dirigentes estudiantiles del 2011, que incluso llegaron varios de ellos al Congreso, bueno, siguieron viniendo dirigentes estudiantiles destacados y siguieron viniendo más generaciones y hoy día te tenemos a ti que con 14 años eres un líder de opinión. ¿Tú ves un recambio en estos jugadores, o sea, detrás de un Alexi Sánchez? ¿Hay dos o tres que vengan atrás haciéndole competencia interna? Bueno, yo lo he estudiado mucho a los jugadores más jóvenes del plantel chileno, pero si mal no recuerdo, hace algún tiempo fue el Mundial Sub-20, si no me equivoco. No me acuerdo muy bien. Sí, fue el Sub-20, sí. Pero me acuerdo que jugaba muy bien el Ravelo, que estaba jugando en España, creo. El Ravelo. Y después creo que sí, y el Panamundial Sub-15 o Sub-16, no recuerdo muy bien. Había un cabro muy bueno que se llamaba Allende, que usaba la 10 también. No sé si existe un plantel tan fuerte como el que existe hoy en día, pero puede que haya algunos jugadores que se puedan ahí adentrar a la selección. Ya te veo. Y Chile, ¿clasifica o no clasifica el Mundial? Ayúdame con eso. ¿Clasifica o no clasifica? ¿Qué te dice tu instinto? ¿Qué te dice tu espíritu de hincha también? Yo creo que hay que esperar a mañana. Pero si se sale con huevo, sí se clasifica. Ya, con huevo se clasifica. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Con huevo se clasifica. Con huevo se clasifica.